Carta a la Libertad En papel con línea de agua, Buenos Aires, cualquier fecha Así comienza la carta de un músico y un poeta Quiero ahorrar estas anécdotas en textos Para gastar en el futuro con mis nietos Evaporando el mal momento, sacando agua del desierto Soy un ejemplo para estar contento en este templo Imposible es perder el tiempo, rumores a mi nombre son amores del viento Describo movimiento con la libertad del inquieto Levantamiento colectivo, derriba muros del gueto Resiste ser perfecto, sin defectos, solo directo, intelecto, mi dialecto Un día de estos o una noche de aquellas, seremos honestos Mintiendo las botellas donde vi huellas Enamoran el placer, miradas del hombre, tiene forma de mujer Hospedarse en el ayer es un ser o no ser Que al olvidarse de mi me pueden conocer Voy por la niebla sin caer Y en el laberinto sin caer Ritmo astronauta, espacio del vinilo Amigo, en el laberinto encontrame en el sonido Yo han ido seduciendo los sentidos del oído Vampiros borrachos de mis vasos sanguíneos Marcianos escolares viajan en óvibus Me invaden, si creen niños dispara luz Engañados por la Biblia Soy la voz del pueblo, el amor de mi familia Si protesto soy violento, si me defiendo soy terrorista Odio ciego, amor a primera vista En cada entrevista me pregunta el periodista Y mis ojos solo son el molde de este artista Con la razón equilibrista tal vez te hable Admirable, sonando malo por este cable Quiero encontrar solución antes que culpable Mi arte no salva al mundo, lo hace más soportable Admirable, sonido en la lluvia sin mojarse Que luz, 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 luz Busco en el fuego sin quemar Que estos versos liberen sentimientos presos Encontrando mis huesos, descansando en ellos Mis cabellos, son la rebeldía de plebeyos Perros sin collar, mi jauría de sabuesos tras el rastro Olfateando brusco, no olvides gastro Espiritualidad en Cusco Y cuando te busco, la muerte se hace eterna No creía en monarquía y encontré a mi reina Mi cosmos, nada lo despeina Es mítico, mi humor ácido gobierna el aroma cítrico Escapo lo básico, no crucen mi perímetro Me vuelvo clásico, yo mi propio médico El mundo hermético va poniendo pautas Mentalidad es cauta, no caen en faltas Garta a la libertad con esta flauta Mi canción de cuna para niños astronautas Vaga en el útero De metal Niño astronauta 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 Niño astronauta